Bueno, la verdad que me costó encontrar, además llegué tarde, eso contribuyó, ¿no? Me costó encontrar el curso que se guía a esta asamblea y me parece que realmente es interesante tratar de reflexionar un poco sobre por qué fue así esta asamblea. También parece que aparecieron con más fuerza dos temas permanentes o dos formas de referirnos a la política que no siempre son dominantes en las asambleas. La primera, llegué a escuchar el discurso de Eduardo Borkin, pero vi que después que se citaban también intervenciones anteriores, fue ir planteando una agenda de debate, entendiendo que estamos frente a una coyuntura política que exige ese debate y que es bueno que Carta Abierta haga su propuesta, plantee sus objetivos que a su juicio debería tener el próximo periodo porque es una forma de incidir también en la coyuntura política mucho más inteligente, digamos así, dado el curso que han seguido las cosas, que es seguir discutiendo acerca de qué candidato nos gusta más o menos ahora que los candidatos han sido electos. Y lo segundo fue una profundización teórica, nada rara en las intervenciones habituales de Horacio y de Ricardo, pero que me parece que se explicó esta vez en lo que fue el final del discurso de Horacio, cuando insistió mucho, esto es lo que tiene que hacer Carta Abierta y dijo esto es lo que de alguna manera garantiza la continuidad de Carta Abierta, es decir, más allá de las coyunturas políticas donde, como a todo el mundo, nos puede ir mejor o peor, hay una línea que establece la continuidad de Carta Abierta que es su característica de grupo militante, pero fundamentalmente un grupo de reflexión crítica. Yo creo que esto es importante que lo tengamos claro porque enfrentamos una coyuntura compleja y más allá del mayor o menor optimismo, que mi experiencia no de la política sino de la vida, me dice que en estas situaciones generalmente depende mucho de las características de las tendencias personales de cada uno, hay gente que siempre es optimista, hay gente que siempre es pesimista, ya nos conocemos, no hay que hacerse más problemas por eso. Pero lo que está claro es que pesimistas o optimistas, este es un momento particular, las cosas tomaron un rumbo que no era el que nosotros esperábamos y por otro lado hay algunos elementos importantes que permiten tener cierto optimismo como el que señalaron otros compañeros. pero pretender desconocer que hay un signo de interrogación, una incertidumbre muy marcada que caracteriza este momento sería, me parece, equivocada. Yo quiero hacer algunas reflexiones sobre algunos de los temas centrales que hoy se plantearon que creo que van a ser fundamentales en la discusión, no solo de la agenda, sino del rumbo que pueda seguir el gobierno en el próximo periodo. Tienen que ver fundamentalmente con lo que se dijo acá sobre el desarrollismo y sobre la relación entre el kirchnerismo y el peronismo. A mí me parece que quedó muy claro en la intervención de Guillermo Vienzoa que el desarrollismo de los años, de fines de los años 50, en la Argentina comenzó a aplicarse con el gobierno de Frondisi, que como recordamos fue electo en el 58, tuvo unos primeros seis meses donde hizo un aumento de salarios importantes y dudó respecto a la línea a seguir, una especie mucho menos significativa, pero algo parecido a lo que hizo. Dicó esta vez en lo que fue el final del discurso de Horacio, cuando insistió mucho, esto es lo que tiene que hacer Carta Abierta y dijo esto es lo que de alguna manera garantiza la continuidad de Carta Abierta. Es decir, más allá de las coyunturas políticas, donde como a todo el mundo nos puede ir mejor o peor, hay una línea que establece la continuidad de Carta Abierta que es su característica de grupo militante, pero fundamentalmente un grupo de reflexión crítica. Yo creo que esto es importante que lo tengamos claro porque enfrentamos una coyuntura compleja y más allá del mayor o menor optimismo, que mi experiencia de la política ciudadana de la vida, me dice que en estas situaciones generalmente depende mucho de las características de las tendencias personales de cada uno. Hay gente que siempre es optimista, hay gente que siempre es pesimista, ya nos conocemos, no hay que hacerse demasiado problema por eso. Pero lo que está claro es que pesimistas u optimistas, este es un momento particular, las cosas tomaron un rumbo que no era el que nosotros esperábamos y por otro lado hay algunos elementos importantes que permiten tener cierto optimismo como el que señalaron otros compañeros. Pero pretender desconocer que hay un signo de interrogación, una incertidumbre muy marcada que caracteriza este momento sería, me parece, equivocado. Yo quiero hacer algunas reflexiones sobre algunos de los temas centrales que hoy se plantearon que creo que van a ser fundamentales en la discusión no solo de la agenda, sino del rumbo que pueda seguir el gobierno en el próximo periodo. Tiene que ver fundamentalmente con lo que se dijo acá sobre el desarrollismo y sobre la relación entre el kirchnerismo y el peronismo. A mí me parece que quedó muy claro en la intervención de Guillermo Vidal que el desarrollismo de los años, de fines de los años 50, en la Argentina comenzó a aplicarse con el gobierno de Frontisi que como recordamos fue electo en el 58, tuvo unos primeros seis meses donde hizo un aumento de salarios importantes y dudó respecto a la línea a seguir, una especie mucho menos significativa, pero algo parecido a lo que intentó Grigpun en el 83 y después se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario, vino el Sogaray de ministro y una política ultraliberal. Pero esa política ultraliberal, en cuanto a las recomendaciones del fondo, tenía objetivos de crecimiento de la economía, de crecimiento de la inversión, de desarrollo industrial y como recordaba Guillermo, eso se daba en una coyuntura mundial en que no se había jerarquizado del modo que lo hizo después la forma financiera de valorización del capital. Era un capitalismo distinto. Entonces eso y muchas otras diferencias también en cuanto a lo que era la política argentina en esos años y las condiciones que tenemos hoy bastarían para decir que este no es un antecedente que nos permita pensar que se van a aplicar políticas parecidas hoy. Pero yo creo que cuando nosotros hablamos del desarrollismo estamos hablando de algo más general. Por otro lado, el único desarrollismo no fue el que aplicó Fraudisi aquí en la Argentina. Es decir, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, en aquellos años tenía una propuesta que era una propuesta para el desarrollo de América Latina, un conjunto de formulaciones que se conocieron como la teoría del desarrollo latinoamericano que era mucho más avanzada, digamos así, de lo que después se aplicó Fraudisi. Se incluían formas de reforma agraria, reformas tributarias, porque la idea de eliminar los obstáculos estructurales al desarrollo imponía una cierta orientación progresiva de la política. Entonces, pero de cualquier manera, Fraudisi, quedó en la política argentina como ejemplo negativo de varias cosas. La primera de subir con un programa y gobernar con otro, como después hizo Carlos Menem. La segunda, de tener una confianza ingenua, digamos así, en los efectos del capital extranjero. Recordemos que cuando se radican las fábricas automotrices, hay 26 inversiones de grandes empresas automotrices en la Argentina, lo cual era un disparate, porque en el mercado argentino no daba ni para 13 en ese momento. Pero la idea era que cuanto más capital extranjero viniera, mejor íbamos a estar. Pero insisto, cuando nosotros decimos que hay que cuidarse de la tentación desarrollista, y me parece bueno esta idea de la tentación del desarrollismo, por dos razones. Primero, porque siempre cualquier gobierno está tentado de recurrir a las formas que garantizan el crecimiento más rápido, con una idea de que todo crecimiento finalmente se resolverá. Hay una distribución del ingreso no tan negativa. Pero además porque el kirchnerismo estuvo en los primeros años bordeando el desarrollismo. Recordemos que algunos autores, como Julio Godio, pero no era el único, decían que los gobiernos de Lula y de Néstor eran gobiernos neodesarrollistas. Y en el neo incluían estos cambios en la situación económica desde los años 50 y 60 hasta ahora, pero también incluían una vocación social, si se quiere, un poco mayor, pero siempre estaba la duda de hasta dónde eso era o no desarrollismo. Y el gobierno de Néstor Kirchner y después el de Cristina, sobre todo, fueron saliendo de esa tentación del desarrollismo cuando, por ejemplo, impulsan la asignación universal, que era una medida que no podía impulsarse por ningún gobierno que diera a la cuestión económica, al tema del crecimiento, la prioridad que eran los desarrollistas. Porque cómo vamos a pagarle una asignación a gente que no está trabajando, es decir, que no contribuye al crecimiento de la economía. Sin embargo, después de algunos años de ver que había un núcleo duro de pobreza que no se podía reducir por más que creciera la economía a los ritmos fabulosos que estaban creciendo en esos años, fue necesario desarrollar la asignación universal y a partir de allí un impulso a las políticas sociales que hace que la calificación de desarrollista ya se avenga mal con una política, con el contenido social que tiene la de este gobierno. Pero hay otras cuestiones, por ejemplo, la de la minería que acá hemos discutido más de una vez. El tema, la cuestión ambiental, donde muchas veces definiciones oficiales del gobierno y sobre todo de los gobernadores de provincia en el caso de la minería, se apoyan en un discurso que es algo así como toda inversión es buena y entonces no tiene mucho sentido tomar en cuenta los daños ambientales ni los efectos sociales de esa inversión. Entonces, esta es una discusión que ya estaba planteada, pero que me parece que se transforma ahora en una discusión más importante con este cambio de gobierno, porque como decía bien Aurelio, aparece, por ejemplo, en la reunión de ayer de Gestalt, esta idea de que lo fundamental es la producción, que es una idea desarrollista, no porque tenga que ver exactamente con la política que siguió Frondice en la Argentina, sino porque está diciendo que la cuestión del crecimiento de la economía es prioritaria respecto a cualquier consideración social, ambiental o de cualquier otro tipo. Esto es el economismo más burdo y tiene alguna relación con el marxismo, no con el mejor marxismo, obviamente, pero con lo que solía conocerse como el marxismo vulgar, ¿no es cierto? No nos olvidemos que Rogelio Frigerio, que fue el teórico y fundador del desarrollismo, fue durante muchos años militante del Partido Comunista y cualquiera que lee las declaraciones y los escritos de Frigerio encuentra rápidamente que ahí hay una raíz marxista, pero también encuentra rápidamente que es un marxismo simplificado que piensa que en última instancia lo único que interesa es el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Como reacción contra lo que era el marxismo de raíces talinistas, los textos de la Academia Soviética, de tiempos de la Segunda Guerra Mundial y las décadas posteriores, surgió toda una literatura que fue la que muchos de nosotros leíamos allá por los años 60 que planteaba una visión del marxismo distinta donde era más importante si se quiere la lucha de clases que el desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollismo es hijo, hijo es público porque también es hijo de otras cosas, de esa visión vulgar del marxismo que centra el desarrollo de las sociedades y en última instancia como se decía en esa época la marcha de la historia en función del crecimiento de las fuerzas productivas. Me parece que este es un debate importantísimo hoy para nosotros porque frente al rechazo al neoliberalismo aparece esta versión de prioridad de la producción puede insisto aparecer como alternativa al dominio del capital financiero e incluso puede llevar tal vez a la adopción de algunas medidas de estímulo al desarrollo industrial que a lo mejor no sean incorrectas pero tenemos que tener claro que un gobierno popular que haga el desarrollo de la producción su único objetivo o su objetivo prioritario y excluyente tarde o temprano va a llevar a una situación de conflicto social serio y en última instancia se aleja obviamente mucho de lo que ha sido el modelo de estos últimos años. esto me parece por otro lado que como decía Aurelio no es expresión del peronismo necesariamente ¿por qué? porque el peronismo fue por supuesto un gran énfasis en el desarrollo de la industria en el desarrollo volcado del mercado interno pero tuvo desde el primer momento un componente social notable entonces no es casual que el único desarrollismo que asumió claramente ese nombre en la historia argentina el de Forandisi terminó violentamente enfrentado con el peronismo porque era absolutamente imposible más allá de los vaivenes que podía seguir la política de Perón en esos años era absolutamente imposible apoyar a un gobierno que estaba provocando la conflictividad social al vice entonces acá Horacio hizo un aporte interesante me parece acerca del pensamiento de Perón un tema inagotable porque siempre se inagotable en dos sentidos porque siempre se descubren nuevas posibilidades de entrarle a la cuestión y además porque como tan necesariamente polémico todo lo que tiene que ver con el peronismo esos nuevos aportes son también motivo de más controversia yo quería agregar solamente un aspecto que me parece que es fundamental peronismo es por supuesto hijo del pensamiento de Perón pero como pasa siempre en la historia es el resultado de la interacción entre el pensamiento de Perón y la realidad con la que tuvo que lidiar Perón y se ve una cosa bastante distinta tal vez de la que era el primitivo proyecto de Perón pensemos sin ir más lejos en aquel discurso Horacio citó el discurso de la Escuela de Defensa Nacional que es muy importante y que en muchos aspectos no es contradictorio con este que yo voy a recordar ahora que es el de la borsa de comercio en agosto de 1944 que es un discurso que siempre la izquierda y sobre todo la izquierda peronista trataba de ocultar porque tiene un tono procapitalista notable sin embargo a pesar de ese tono procapitalista es el discurso de un Perón que está iniciando su gestión en la Secretaría de Trabajo y está llevando adelante las propuestas más radicales en materia de legislación laboral y ustedes recordarán no porque hayan estado escuchando ese discurso sino porque lo habrán leído recordarán que Perón le dice a los empresarios acepten esta legislación acepten que hay que darle algo a los trabajadores porque si no pueden llegar a perder todo por lo tanto no era un discurso anticapitalista era un discurso para explicarle a los empresarios que tenían que tener una actitud más flexible porque de lo contrario el conflicto social podría ese discurso ustedes podrán pensar pero ya estaban realmente amenazados por una revolución socialista los empresarios no parece pero estamos en el año 1944 donde nadie sabía que iba a pasar con la guerra donde como resultó después el comunismo o los partidos comunistas digamos así terminaron controlando la mitad de Europa donde había dos grandes países capitalistas como Francia e Italia donde se suponía que a lo mejor pasaba lo mismo entonces no era una demasiado arbitrario y se planteó que hacía Perón pero de cualquier manera los empresarios prefirieron ignorar ese peligro tal vez importante pero menos cercano y seguir peleándose con el que le estaba aumentando el sueldo de sus trabajadores y de alguna manera ese era el conflicto que les importaba como consecuencia de esta desinteligencia digamos así seguramente Perón cuando hizo ese discurso la bolsa de comercio tenía otras expectativas resultó que una propuesta política que hacía del acuerdo entre trabajadores y empresarios el tema fundamental terminó siendo apoyado por la inmensa mayoría de los trabajadores y por prácticamente ningún empresario esto generó un desequilibrio muy interesante muy rico porque muchas de las cosas que nos gustan a nosotros del peronismo mucho de lo que nos atrajo alguno de nosotros al peronismo tiene que ver con esto si hubiera sido simplemente el partido del acuerdo social seguramente no hubiera despertado tantas ilusiones ni tantas expectativas pero se transformó también quiera si o no en el partido de la lucha social en la Argentina en algún momento como se va a ver después del 55 es el partido de la lucha de clases más allá de lo que muchos de sus dirigentes podían expresar entonces esa es la primera consecuencia del fracaso de este proyecto de este discurso ante los empresarios esta convocatoria y el segundo es que Perón al que no se le escapó este desequilibrio tuvo una concepción de la organización sindical mucho más vertical mucho más estatalista y mucho más controladora de lo que hubiera sido pensable no sé a lo mejor lo hacía igual pero qué quiero decir con esto que el liderazgo de Perón exigía que se funcionara como si el movimiento estuviera representado en partes iguales por trabajadores y empresarios cuando todos sabíamos y Perón el primero que en realidad había muchos trabajadores y muy pocos empresarios entonces para mantener ese equilibrio Perón le dio mucho a los trabajadores argentinos pero también de alguna manera generó un tipo de organización que subordinaba mucho el movimiento obrero a la orientación del Estado como decía Foster y ella está atrás Foster para no citar tanto a los ausentes la vuelta al peronismo es una vieja ilusión pero se ha demostrado en la historia argentina que es imposible primero porque solamente hubo un peronismo mientras gobernó Perón porque después de 1955 ya hubo tantos peronismos como uno quisiera porque no porque el peronismo se hubiera vuelto más permisivo o menos verticalista sino porque el líder del peronismo estaba afuera entonces yo podía decir estoy actuando el nombre general Perón y por eso vamos a hacer la revolución socialista bueno no tan caricaturesco pero más o menos cosas como esas se decían y otros decían todo lo contrario ¿no es cierto? y cuando Perón volvió al gobierno no pudo recomponer esa unidad esa unidad que le permitió del 45 al 55 o del 46 al 55 transitar etapas de gran expansión y también etapas de ajuste y como recordaba Horacio un ajuste que fue muy distinto al ajuste de Frontisi porque Perón cuando tuvo que ajustar un poco siguió pensando como el líder de un movimiento en el cual los sindicatos eran su componente fundamental entonces trató de superar rápidamente ese momento del ajuste y trató de que el ajuste no afectara elementos básicos del modelo peronista y por eso en 1954 el nivel de la participación obrera en el ingreso o sea solo 3 años después del comienzo de la crisis había alcanzado los niveles más altos de ese periodo quiere decir entonces que Perón tenía un margen estando en el gobierno sobre la base de su adhesión notable para adoptar unas u otras políticas y mantener esa unidad pero no lo pudo hacer Perón en el exilio y menos lo pudo hacer cuando volvió al gobierno entonces y la demostración más clara de estas contradicciones se da un día el primero de mayo de 1974 pero no solamente como estarán pensando ustedes porque ese fue el día que Perón apostrofó a los montoneros en la plaza eso fue a la tarde a la mañana Perón hizo un discurso que vale la pena releer porque es un discurso en que habla de la ecología es cuando dice América Latina cuando habla de la democracia de un modo que en general no había hablado del peronismo y habla de su experiencia europea y al mismo tiempo ese Perón tan moderno ese Perón que tomaba algunos componentes progresistas que no eran del discurso tradicional del peronismo es el Perón que consagra la división del peronismo esa tarde con el discurso en la plaza entonces no es casual que después hayamos tenido el menemismo y muchos peronistas en la oposición al menemismo y entonces después del menemismo vino el kirchnerismo que fue su contracara y algunos dicen bueno ni tanto ni tampoco ni menemismo ni kirchnerismo ni peronismo y es absurdo porque ese es un objetivo imposible pero que ese objetivo sea imposible no quiere decir que durante mucho tiempo a la gente que crean su posibilidad porque además es un objetivo deseable para muchos sobre todo para la gente grande porque los pibes de hoy no están preocupados por la unidad del peronismo esto de frente a eso a mi me parece que el acto de ayer donde se plantea esto de nuestro objetivo de la producción el tipo de convocatoria que se hizo las ausencias notables que hubo demuestra un intento de peronizar el kirchnerismo a pasos acelerados nosotros lo dijimos muchas veces no vamos no pensamos que haya que reducir para nada el componente peronista del kirchnerismo el rol dominante que juega la tradición nacional popular en el pensamiento kirchnerista pero el kirchnerismo es una nueva etapa en la política argentina por lo menos por dos cosas que son fundamentales incorporó nuevos temas expresa otra cultura política de época que no es la de los años 50 y en segundo lugar incorporó su movimiento a sectores provenientes de tradiciones políticas muy diversas entonces ya eso solo bastaría a un analista extranjero digamos a alguien que no actúa más desapasionadamente para decir efectivamente esto ya es una cosa distinta entonces nosotros tenemos que me parece preocuparnos por mantener esa diferencia el otro día Carlos Zanini en un discurso interesante en un acto en el que estuvimos con Foster y estuvo también el presidente de la nación cosas perdón el futuro presidente de la nación cosas insospechadas hasta hace unos días Zanini dijo algo impresión muy interesante lo tenía en la docencia dijo no nos miren tanto ya nos conocen esto que estamos constituyendo es la unidad en la diversidad es decir no somos iguales pero somos parte de un mismo espacio político tenemos que juntarnos y tenemos una pelea que a todos nos interesa ganar yo creo que con esta síntesis me parece afortunada podemos nosotros entusiasmarnos tal vez un poquito más en esta campaña pero al mismo tiempo no olvidarnos de lo que decía Agustín Rossi en un lo escuché anoche hicimos un acto por la presentación de mi libro en Rosario Rossi dijo cosas más o menos parecidas a las que estamos diciendo acá pero después dijo esto no implica que no estemos alertas desde el primer minuto porque tenemos la función de acompañar apoyar discutir y criticar según como vayan las cosas